hola qué tal bienvenidos a otro vídeo a edgar sb y nayib bukele firmó un acuerdo ayer con el gobierno de tron que van a recibir a inmigrantes en el salvador dice el gobierno de tron acordó con el gobierno de nayib bukele que eeuu puedan enviar a personas que huyen de persecución a nuestro país donde en teoría se le dará protección a nuestro país no puede proteger ni a los nuestros esto es poner en más riesgo a estas personas miren ven allí bukele es el acuerdo que firmó ayer con el gobierno de tron que van a recibir a inmigrantes eeuu va a enviar a solicitantes de asilo los va a enviar el salvador para que esperen allá el asilo ese fue el acuerdo que firmó ayer allí bukele y este tipo de dh wall dice gracias al presidente nayib bukele por su compromiso por frenar la inmigración irregular a los eeuu y proteger a sus ciudadanos de un viaje en vano junto a dh wall continuaremos trabajando miro ese fue el acuerdo que firmó nayib bukele ayer el salvador va a recibir inmigrantes el salvador un país pobre y va a recibir inmigrantes ese fue el acuerdo que tiene ahí bukele nayib bukele es amigo de tron y nayib bukele es aliado de tron y él quiere frenar la inmigración bukele es el acuerdo y ayer celebrando los golondrinos celebrando ayer que eeuu tiene buenas relaciones con el salvador pero miren estas son las relaciones que tiene frenar inmigración con el salvador el salvador va a recibir inmigrantes salvador un país pobre el salvador comienza la implementación del acuerdo de cooperación de asilo miren el salvador va a ayudar a eeuu a recibir gente para que pidan asilo y los golondrinos idiotas celebrando esa noticia ayer aquí lo dice el trabajo de h world es clave para frenar la inmigración y regular también para coordinar procesos migratorios legales que permitan a las personas viajar de manera segura a eeuu el salvador contra contamos con un excelente equipo de liderazgo y esfuerzo y es que el salvador va a recibir los inmigrantes dice el gobierno de eeuu informa a un mes de la salida de tron de la casa blanca que empezará a implementar el acuerdo de tercer país seguro que obligará a centroamericanos que busquen asilo en eeuu a pedir antes en el salvador mírenme todos los hondureños que quieran ir a pedir asilo a eeuu tienen que ir al salvador quedarse en salvador a pedirlo ahí o de otros países también estos son los acuerdos que está firmando truqueles pero los golondrinos celebrando como focas y aquí está el acuerdo el acuerdo que convirtió al salvador en otro cómplice de tron dice el faro tuvo acceso a una copia del documento en el que el gobierno de nayib bukele acepta recibir a personas que cualquier nacionalidad que soliciten o hayan solicitado asilo a eeuu con similitudes acuerdo pacto de guatemala en el documento hay menciones de acciones y obligan a salvador que reciba inmigrantes estos son los acuerdos que firmó bukele bueno aquí les dejo este vídeo